hace unas horas se cayó facebook tuvo problemas facebook whatsapp e instagram tuvieron graves problemas pero en esos problemas nos dimos cuenta de algo interesante esta caída nos dio una aproximación de cómo trabaja su inteligencia artificial cómo trabajar en facebook esa inteligencia artificial supongo que ya sabes que le estamos dando demasiada información a facebook la foto que colocas con tu pareja la foto que colocas con tus amigos cuando etiquetas a tus amigos a tus familiares cuando mencionas que tienes un vínculo con alguna persona de facebook su inteligencia artificial está cruzado toda esta información y está ya dando un resumen de lo que está pasando con tu vida hace rato no se podían ver las imágenes y vimos cómo etiqueta facebook y su inteligencia artificial cómo etiqueta las fotos por ejemplo en esta una persona y por respeto cubro bastante del texto y de quién se trata pero dice felices con este lindo y da los pormenores y tiene la imagen puede contener dos personas personas sonriendo primer plano tiene todas las características de esta imagen la otra fotografía la imagen puede contener personas sentadas cómo están están paradas están sentadas están sonriendo incluso cómo están vestidas en esta otra fotografía esta persona compartió una publicación en un grupo y dice espero que les gusten estas imágenes y coloca dónde está en bolivia en qué parte específica de bolivia y la inteligencia artificial de facebook pone la imagen puede contener una persona que ya está identificada que ya identificó de quién se trata que es obviamente la persona que compartió nube cielo montaña naturaleza y exterior está identificando todo en la fotografía imagínate el potencial que tiene esto para todo para publicidad para que te haga un seguimiento es fácil que después te reconozca en otros perfiles te reconozca cuando compartes es interesante todo esto una vez me pasó hace algunos años unos tres años que empecé a tener mayor conversación con un amigo que es homosexual y de repente me empezaron a llegar publicidad personas también con una tendencia homosexual que me mencionaba que podrían ser mis amigos personas que quizás conozcas ya ves que te menciona en fin facebook había revisado las conversaciones y había dado por supuesto que yo tenía una tendencia también no estoy diciendo que sea malo o bueno simplemente su inteligencia artificial ya está yendo más allá y está haciendo deducciones de igual forma yo creo que te has dado cuenta que cuando ves un vídeo por ejemplo de comida te va poniendo vídeos también relacionados con el tema por qué razón porque obviamente ya se dio cuenta que te interesa en ese momento la comida vídeos de bromas y te empieza a colocar otros vídeos de bromas está viendo todos tus hábitos está analizando tus hábitos está analizando todas las fotografías le estás dando demasiada información a facebook debes tener cuidado de qué información le estás dando otro ejemplo dice sean bienvenidos más amigos que se unen y dice la imagen puede contener 11 personas ya con todas las personas de inteligencia artificial personas sonriendo y por supuesto identificó a las 11 personas qué están haciendo en la anterior o bueno en la primera están sentadas aquí están sonriendo las personas las 11 personas esta otra la imagen puede contener una o varias personas meme y texto está identificando ya todo lo que tiene esta imagen y la última muy interesante esta persona apellidada salazar dice está aquí está en este lugar tiene el texto porque estaba en el lugar ya le dio información por supuesto a facebook en qué lugar estaba qué estaba haciendo ahí y todo eso se va al registro de su inteligencia artificial y dice la imagen puede contener dos personas incluido y el nombre de la persona ya le identificó ya identificó ahí es un grupo pero ya identificó a esta persona personas sonriendo personas de pie e interior te das cuenta cómo funciona esta inteligencia artificial está revisando todo tú le estás dando armas al poner tu fotografía estás indicándole quién eres cuando pones fotografía de tus amigos estás indicando quiénes son tus amigos y por tanto te va a sugerir amigos de sus amigos cuando tú etiquetas a alguien se da cuenta quién es ese alguien cuando tú le estás dando fotos fotos de perfil fotos de frente fotos de espalda fotos de todo tu cuerpo está identificándote y después es fácil que identifique quién eres eso lo aplica para publicidad por supuesto en la publicidad te va a ofrecer exactamente lo que estás buscando y nos lo está vendiendo a nosotros que compramos publicidad o que vamos a comprar publicidad en la publicidad elegimos edad de las personas situación civil intereses y todo esto tú se lo estás dando a ese algoritmo de Facebook no vamos a discutir si es bueno o malo simplemente le estás dando mucha información y debes tener cuidado qué información le estás dando a Facebook ten mucho cuidado con esa información que le estás dando en este momento es para pensar no sé qué opinas deja en los comentarios qué es lo que opinas de todo esto qué está pasando ya en el mundo es bueno o es malo deja abajo tus opiniones deja abajo tus comentarios y suscríbete a este canal para seguir aprendiendo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.